¡Suscríbete al canal! 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 está, cuidado el counter spell encima del anti-mage, listo se retiran los chicos de Edward por parte de Stinger hicieron algo de daño a la tier 3 y al final desarmas al sniper que tiene una maelstrom, tiene también una shadow blade y ahora Whisper, podría estar en problemas, Whisper golpe, 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 tras golpe Pancholier entra, a ver le hace la jugadita a Whisper vamos a ver entonces, va a blinquear ah, justo a tiempo, pero tiene ese swashbuckle en un segundo, lo puedes encontrar a ver, tac 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 tac, uy si lo encuentran a Whisper, lo dejan sin mana, y Whisper se va a morir a manos de este anti-mage, avanza anti-mage, van a pelear aquí los chicos, cuidado por ahora el swashbuckle, falla, River por Arti, van a avanzar aquí los muchachos, mira Rolling Thunder, 3-0, se activa la BKB Héctor, sigue peleando el sniper desde atrás, por aquí y lo está buscando por aquí también este anti-mage, simplemente quieren evitar todo contacto con el resto del equipo, van por el sniper, se puede morir aquí Stinger, cuidado, también se puede morir este Pancho Lier, Pancho Lier esto golpea junto a Héctor, se va a morir Pancho Lier, por aquí los chicos, se puede morir el sniper, 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 sniper sobrevive el sniper, gracias a esa shadow blade, pelean con este anti-mage, anti-mage sigue peleando también Héctor, Héctor va a prender y apagar lo que es esta mordigan, Héctor, Héctor el Parallizing Cast por parte de Stinger, sigue aguantando Héctor Héctor que sigue escapando, Héctor activa la mordigan, sigue ahí quemando al resto del equipo de los chicos de J-Story ahí está Assassin Ace, se va a morir, el Magnus sobrevive apenas, sigue todavía para utilizar el mecan Héctor que sigue peleando, lifebreak utilizado Fear que aguanta, el osito también que muerde el osito, el osito, el osito, el osito Paco, va a morir al final también este long druid, va a morir también el anti-mage, triple kill para Héctor, no puede matar a este Huskar, trabaja en esa satanic, 33 a 21 en el marcador, escuera dice aquí Héctor oh, cuidado por ahora vamos a ver, Stog, 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 Stog aquí y mira como presionan los chicos de hamburguesa, aquí se puede estar muriendo Héctor, Héctor tiene la BKB y tiene satanic ojo con esto, se puede morir aquí, se va a morir el Venomancer, sigue peleando Héctor, entonces Héctor, 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 Héctor oye Héctor un poco tarde tu satanic se ríe Moon, XZ un poquitín tarde esa satanic aprovechan ahí no hay vaiva por parte de este Huskar y se va a morir Whisper creo yo killing spree para Moon los chicos salen a seguir peleando ¿qué pasó con este Skadi? Mike Wazowski ah de Monster Inc y ahí sí van a comenzar a presionar la parte de todos los chicos se van a llevar el CD Raxes y posiblemente todo el CD Raxes ah, problema para Whis Doctor adiós Whis Doctor no tiene buyback se puede morir el Ursa activa la BKB ahí está simplemente deja las ilusiones Ursa que quiere matar a Pangolier aguanta el daño físico gracias a lo que viene a hacer esa Crimson Guard simplemente Stog tiene que retirarse mientras tanto Anti-Mage comienza a golpear a esa barraca de Millie retrocede un poco malo chicos ya salió Huskar hay Venom Gale hay Poison Nova así que vamos a ver cómo aprovecha esto mira por aquí siguen peleando los chicos y mira ah lo quería llevar aquí pero igual tiene Life Break vas a activar la BKB no le da tiempo de activar la BKB todavía sigue peleando Héctor ahí está activa la BKB se esconde aquí nada más Pancholier y al final escapa lo que es el Magnus Héctor ya activó la BKB problema para Héctor problema para Héctor problema para Héctor no diga así no diga no Héctor no venía su Titanic todavía ahí pueden matar a Whisper Whisper intenta escapar por ahora los chicos le dan con todo ah Wanda también desde atrás Chris Brown tiene una MKB tiene Millonir vamos a ver el Watchbook con Dead War se va a morir Pancholier muere Pancholier entonces no pueden llegar a Highground pero mira lo que hace Mu hermano Mu tranquilo dice yo voy a pushar hermano tú estás bien mal yo me voy por objetivo se lleva la tier 13 la parte la tier 13 la parte mid redes sociales ¿no? y si sigue por acá entonces el Sniper esa cara mano y si mira lo que hace el Antimash se quiere llevar la barraca de Millie intenta aguantarlo muchachos Antimash 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 si se lleva la barraca van a querer seguir peleando al final los chicos de Alien Store Héctor activa lo que es esta Satanic y ahora sí activa la Satanic golpea la catapulta Héctor tiene que retroceder se le va el efecto de la Satanic se le va el efecto de la BKB Squashbuckle por parte de Pancholier y mira aquí encuentran a Stinger cuidado sigue Antimash golpeando sálvate compadre le dice Whisper lo dejan seco Whisper no tiene nada ahí está Rebel Poratti siguen peleando acá los muchachos ay 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 también el Poison Nova cuidado los chicos siguen peleando se va a morir también el Stinger se muere ahí el Tiny Viper por parte del Tiny se muere también el Sniper escapa al final Magnus y mira acá el Osito está haciendo su trabajo su chamba ahí está también Savage Roll por parte del Osito se va a morir Double Kill para Moose ahí está llega de nuevo Héctor tiene la Satanic Héctor Héctor con la Satanic Héctor de Savage Roll no puede golpear está desarmado se muere Héctor no hay Viper también llega Whisper utiliza la bala utiliza el 2 no se muere Pancholier Pancholier que sigue peleando mientras tanto Whisper aguanta todo y nada que hace no hay Viper señores los chicos de J.S.T.O.R. quieren ganar esta final bien jugado el loco le dicen cuac cuac bien jugado el loco se ganan igual 14 mil dólares los chicos de hamburguesa y sería aquí 22 mil dólares para jugar o mejor jeje sería que ganen 22 mil dólares los chicos de J.S.T.O.R. suerte así que ganan los chicos de J.S.T.O.R. esta final de Mirasmo Américas se gana 22 mil dólares repito mientras que hamburguesa gana 14 mil dólares quedando en segundo lugar 3 3 3 3 3 2 2